Vamos, vamos, Yucca, decía por allá Milo, también ya fue Milo. Ojalá preñen a Yucca, dice Hossi, tirando Haze. Hossi está resentido porque le ganó Yucca. Bueno, este va a Yucca, se lo va a Winners, pero va. Miramos aquí que va a comenzar esta Grand Finals, clásico de Classic, el Champs de Champs contra Yucateca. La verdad, no sé cómo van los dos en set. Pero me imagino que va a llevar la ventaja de Ed, ¿no? Dante miró el Champs. Bueno, pero bueno, vamos a ver qué tal. Venimos comentando con el clásico Pokémon Serium. La Yucateca contra Ed, Glow Wound. Vamos a ver qué tal le va. La verdad, este estuvo en Winners Finals. Yo la miré un poco even. La verdad, bien back and forward. La verdad, la miré para cualquiera de los dos. Pero yo miré que Ed en la última match le agarró ventaja en el Winners Finals. Pero vamos a ver si Yucateca viene con otro match. O pues, viene Ed con el mismo game plan. ¿Quién le funcionó en Winners Finals? Así es, así es. Que es un game plan que generalmente le va mejor contra Yucateca. Y es el clásico, pero creo que tiene un récord a su favor. Entonces, vamos a ver qué tal juega Yucateca. Me imagino. Este Game & Watch que sí ha sido temido a San Pedro en general. El Winners Finals. Buena opción de parte de Yucateca. Buen rid de ese rol con ese downer. Vamos ahorita a Ed regresando al stage con un ataque. Un signature move de Ed, que más bien me extraña que no se lo castigan más. Vemos ahorita ese off-mash incastigable, pero Ed no logra escaparse de ese grab. Muy buena granada. La atacan el escudo. Yucateca quería empezar esa interacción. Y por eso, pues, miramos que gana Stage Control por esa granada que sacó. Y me ponían así. No, no se le puede hacer en Edgard, pero vos sabés que Game & Watch no se le puede hacer en Edgard. Solo en Edstrap. Y miramos que Yucateca lo tiene en borde, pero no lo puede usar. Aquí son un Game & Watch 147. Es raro verlo en el que YouTube es antes. No, 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 ahí va, ahí va, ahí va, porque es raro. La clásica de Glossichilla. Ya le tengo dos socks con ese opción. La clásica de la Glossichilla de la Yucateca, Hopfield. El esposo de Shaopfield de Yucateca, el Nair. El Nair va a ser suficiente. Yucateca confiado, esperando, ¿verdad? No quería vender el esposo de muy temprano, pero precisamente eso fue el picture de parte de él. Vimos ahorita los Nairs nuevamente. Regresando al stage con un ataque, es lo que yo te digo. No se lo castiga lo suficiente. Ed hace eso bastante. O sea, sale del stage, regresa al stage con un Nair o con un Backers. Y casi siempre se sale con la suya. No se lo castigan, nadie espera. Porque todo el mundo está tratando de castigar. Vamos a ver si lo hace ahorita. Me sorprende, la verdad, porque ese era el grab. Después iba a haber visto el T-4, un Inventio, algo. Y ahí tiene la C-4. Sí, la C-4 se tiró. Y yo creí que le iba a explotar, pero me la explotó. Pero bueno, a la Madora no estaba muy aware. Yucateca nos está respetando un poco. Siento yo, Aleta. La verdad que el neutral considero que ya está muy libre en los dos. Parece que está jugando como en la Winter Finals, pero va. Vamos ahorita a Yucateca en la EF, pero solamente por poco. Y buen spot ya ese grab de parte de él. Vamos a ver cómo reacciona a Yucateca. Tiene una C-4 ahí cerca. Y él tratando de entrar metódicamente con esos players al aire. Vamos ahorita a la amiguita que nos sirve de mucho más que para acondicionar. Vamos a ver cómo reaccionar. Ay niñas. Espera, espera. No quiero un peón. Uy. Si no hubiera terminado eso. Creo que él le quería comer la C-4 ahí. Por eso no. Porque no. Por eso no estoy a suerte. No creo que vayan a jugar a Timex. Sí, está. Pero sí está un poquito más cerca. Rosavita que él. Ahora quitar las dos y dice que se reviste a C-4. Nuevamente. Y ya puso otras. Y dice. miró cuando lo puso el cabrón, este mal las esconde si las esconde pues ahorita es buscando jugar a esquivarse los ataques de Yuka de parte de Yuka también estoy viendo que está cambiando un poco su game plan con la granada sabe que el pocket de Game of WC está mal lo veo que está consciente de esto la verdad y no está jugando con muchas ganadas y pues veo que le va a estar funcionando bien la verdad como que está intermediándose entre estar jugando camper, estar jugando hasta YouTube muy buena adaptación de parte de Yuka y pues a ver como lo hace cuidado con ese up como que le diga que fuera comérselo ahorita esperando trató de ventear ese poto y no se lo dio Yuka y ese up va a ser todo buena de parte de él Yuka perdiendo este primer game 1 a 0 en el marcador a favor de nuestro Game of WC el Rey de Reyes ¿Por qué le hagan el Wario? ¿Por qué le hagan el Wario producción? ¿Por qué le hagan el Wario? ¿El Wario? ¿El Wario? No estaba viendo ¿Ah? No estaba viendo ¿Por qué estás hablando? El Wario Ah bueno Ahí está el guacho Ahí está Este es cuando te hace el tanto Y don Yuka con su clásico snake la verdad que esta match no sé si fue el año pasado pero creo que el año pasado ellos dos tuvieron una Grand Final en que Yuka sacó a Lucina y le logró ganar de hecho a él esa Grand Final fue un mol fue un mol 3 2 1 go ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando Tim ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Uy la manzanita de la suerte se recupera toda ya ya Díaz no miraba esa manzanita del guacho muy bien de parte de Ed nos miramos la verdad que eh estoy viendo algo que al campeón le gusta bastante como PS2 y Smash Bros por lo que veo le gustan las stages pequeñas bueno pero PS2 no está pequeña es como de medio Smash Bros si es pequeña y como he mencionado Smash Bros es una de las pistas de los stages que más le gusta jugar en el campeón normalmente cuando lo ves perder y no lo vayas aquí vas a ver el siguiente ahí te da y un salo pero eso se la gané siempre entonces realmente que que Yuca ahorita está jugando un juego bastante paciente tratando de esquivarse todo el juego con poderes para condicionar muy bien de parte de Yuca condicionándolo para que se quede luego castigando con un dash attack que no se esperaba él bueno yo de parte de Yuca castigando quedando con los tuchos 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 lo logra salvar no te queda y el OB de Jimmy Watt lo echando para que Yuca no pueda te quedar y pues Ed agarra la ventaja y aquí es como le gusta estar a él aquí es donde le gusta estar a este man así 95 a muerte se está jugando los uppers y cae en un firecrack para Downsmash que termina en la muerte ahí es donde te gusta tenerte ahí arriba de él le gusta estar con el Watt le pega el 3 está probando cualquier cosa que le sale está un poco styling el rey de reyes contra el yucateca vemos que está llevando le quiere meter un virgo le va a meter el virgo parece que sí le quiere meter el 8 no le funciona yo me hubiera ido con la llave la verdad pero buen parry de parte de Yuca a ver que le hace con este throwback throw a Nikita y a muerte un teachable no pudo hacer nada excelente de parte de Yuca hay un poco de paciencia recuperando el temple miramos que el guacho pues se quiere llevar la match rápido no quiere prolongar más de esto porque sabe que entre más se prolonga más peligroso va a ser para él y pues miramos que Yuca está aprovechando más y más pues en las T4 en esta match específica pero considero que las granadas le están haciendo mucha falta a Nikita que terrible imagínate tratar de casi agresar a Nikita uy cuidado con esa situación vamos a ver si Yuca lo van a hacer la sinvergulzada y robar este juego vamos a ver si hay un poco de espagueti por acá ahorita tratando de ir por el reed del power smash sin embargo que no fue buena parte la opción de nunca digamos que está muy cerca muy buena de parte Yuca la verdad no le da pena no le da pena robar no le da pena robar a Yuca la verdad este estuvo de pelos la verdad esta última stock que el man jugó la verdad yo considero que estuvo él le respetó mucho al final pues ya que cualquiera de los dos se moría de cualquier cosa pero Yuca pues aprovechó mejor eso y pues se llegó el gane y pues espero una buena campana para este activa está bueno el clásico o no está bueno el clásico qué opina el chat el chat se viene el verdadero clásico desde hace rato está este comentario dice el dice el co crom sabes cómo son los puntos del rankeado son los top 8 hasta el punto la verdad no sé es que lo que tú solo manejas lo que está ahí bueno no sé cómo sería la verdad yo allá en Tegus ponganle más a comentar dicen nada que te quiten ahí dicen bueno bueno sí porque se me escucha la voz porque estoy en un micrófono sin mic pero espero que me estén escuchando y pues otra vez lleva la ventaja este que dones pues que dones que dones 500 dólares y cerramos el stream ahorita 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 mismo eso pensé que lo cerramos y le ponemos candado hasta que el liga que abra pero bueno miramos que ya está macho ya lleva su rumbo la verdad pues Yuka con la ventaja en esta se vuelven ahí de más bien muy buen option de parte de Yuka veo que está implementando más options ahorita no los estaba metiendo en la primera match tampoco se lo miren mucho creo que lo estaba respetando un poco más pero ahorita miramos un poco más confiado a Yuka y pues a ver si puede hacer este reset bracket recuerden que este está en winner final perdón en ground ni me dejó ni hablar si solo no dijo que está diciendo que cual reset dijeron un 9 y un solo al barro a Yuka y pues pone even esto ahorita está even esta macho le decía que Yuka viene de losers y viene de winner así que Yuka tendría que ganarle si quiere ganar tendría ganarle 5 seguidas ahorita pero miramos a ver si lo permite es ahorita Yuka jugando un juego más paciente que el anterior esperando ese error también ahí arriba para ya no no el para para mañana me entendé ahí como libro abierto lo mantuvo Yuka no sabe lo que viene para lo que le va a frotar este juego permite que se lleve este juego así por así de la muerte nos manda a sentarte afuera del stage a Jukka pero miramos que igual Jukka que lleva la ventaja aquí ya está a punto de un upkill cualquier Wokka que Jukka le pueda pegar al Game Watch pues ya recordamos que Game Watch nos presta mucho y pues a ver si le roba aquí no sé qué quiso hacer con este bucket me imagino que fue muy simple creo que quiso hacer side B en vez de down B puede ahí preguntarle después pero miramos que está el robo te robo yo te robo y en el primero que le salió lo salvó correcto no se lo tenía pero bueno son cosas que pasan en el Smashing Headpoint Maxpoint para Headdomomacking vamos a ver si lo puede cerrar para irnos a vivir tempranito ya todos o Jukka quiere extender más este juego pues vamos a ver si entonces este set ha sido en Smashing prácticamente solo fue el primero que se fueron a Pokémon y pues veo que ha sido bien y bien la verdad en este stage no veo un contrincante claro que le iba a dar pues la verdad las dos veces Jukka la iba ganando la cual no perdón la que esta iba ganando Jukka la terminó ganando y la que Jukka iba ganando esta terminó ganando entonces no sé qué decirles ahorita cómo va a terminar esto la suerte otra vez de 9 le sale en 2 le sale en 9 por tercera vez consecutiva en el 3 sería demasiado descarga tendríamos que hacer un bar un chequeo un doping el bar ahí un doping al guacho le mete el down match y lo manda a dormir el no quiere llevar esto a un reset ¿verdad? tratando de detenar este juego este set ecualizando el set si logra con este mismo momentum mantenerse pero el no se ayuda atacando con ese dash attack con el escudo de parte de Jukka pues refiere para tener buscando entrar y ese neer no conecta muy bien pero muy glad de parte de Jukka pues ahorita que Jukka está teniendo problemas para mantenerse a flote en este juego y pues miramos que él está aprovechando sacando más la ventaja es especialista en esto una vez que él te agarra la ventaja de early game él va a costar va a costar quitarle la vida y pues él lo sabe y pues te va te va a empezar a hacer todo y Jukka muy buena esta de parte no sé si fue Jukka lo quiso hacer pero le convió el stick fuera de dash ataca destrucción y Ramos que no se quiere dejar no lo deja caer en el stage miramos que tiene control del stage Ed buscando como regresar lo saca Jukka el missing foot pero se nos logra regresarse bien otra vez uy casi la mata el tuk tuk el tuk tuk el tuk tuk peligroso de Ed como Mr. Jame Watt lo tiene que mencionar a Jukka Jukka se ocupa sacarle más se ocupa sacarle para el fresco tan siquiera o para el parqueo se ocupa más porque se va a dar en el tercer lugar y queda solo estos dos contriscantes Jukka ocupa más Jukka ocupa más que 22% ocupa más vamos un poco más y se puede ir y le puede quitar el start si quiere como activo pero Ed lo sabe Ed sabe esto y Ed se está cuidando mucho la verdad no se está dejando agarrar por nada Jukka aunque se están poniendo todos los trades que Jukka está haciendo muy buen backer de parte de Jukka para tenerlo afuera no sé con quién yo creo que fue como una bomba verdad si pero aquí se determina todo para terminar esto así que está y básicamente está stock pero es el que abre el ojo para terminarlo Jukka trata de terminarlo con el C4 no logra pegar y Dash Attack de parte de él lo manda a Osnade sigue sin ser suficiente cuidado con el Jukka con el buen Bivy es para pitear el Luzo vamos a ver buen gol de parte de Jukka y yo mire como se salió de ahí la chía loca bueno Japs de parte de Jukka se mantiene en control en esta match no si quiere si quiere meter el reset si quiere meter el reset no nos puede mandar a los reset en plano Jukka y todos queremos un poco más de match pero esta noche mirando que se quiere llevar con este F-match solo pero es que los dos son ladrones que quiere meter en T4 en el RPG y toda la paja muy buena compasión de parte de él y está jugando Call of Duty me quiere hacer 360 no oscoc está está jugando en eso todo no hay problema no le pegó más este backer este backer de Snake le acaba de salvar la vida a Jukka jugando metódica a ver que se sabe que lo puede castigar muy bien muy bien se sigue esperando pero que no sabe cómo entrar salvador vamos a ver si con la etiqueta no tierra no con ese otro que va a todos ahorita en este set perfilado para hacer el reset perfilado para hacer el reset pero vamos a ver si pasa vamos a ver si te permite parece que van a smash build otra vez sobre todo el set ha estado ahí ni sé por qué pregunto veo no porque está aburrido de ver el rat jajajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajaja 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 No le he dado ni un bucket a Ed, es atrasado de llenarlo, pero él está consciente, las manzanas, el air dodge y no sé qué acaba de pasar la guerra. La manzana le comieron la mente y viene con cuatro, miramos que Ed lleva las ventajas, esta vez si se mira como que nos va a dormir a todos, nos salve con el Ed, otra vez otro Saifín, le ha salido un ocho, un seis, un siete, solo falta el nueve. El de Willy Wonka, le ha salido todo ahí para que termine de robar y nos manda a dormir porque miramos que Yuka se encuentra un poco en problemas y pues a ver si puede hacer todo más de eso, ¿cómo lo miras vos? No, y ahorita esta match también no bastante complicada para Yuka, pero ya han sabido que Yuka se puede recuperar, trata de ver, buena, falta de un Yuka, pero él también no da el de ese opción que está bajando Yuka. Vamos a ver si logra mantener este momento y cruciar a Yuka, ahorita si quiere estar asegurado para llevarse este torneo. Muy bueno, vi de parte de Ed para poner a Yuka a raya, lo quiere mantener afuera, no lo deja regresar, que fije, este finish stage, aquí nadie entra, el tiefer la hace el favor a Yuka, el backer, maldiay de parte de Ed y lo pone, pide un poco Yuka, está de toque, pero con este rage Yuka puede hacer cualquier cosa. Muy cuidado con esa situación, vamos a ver, nuevamente Yuka trató de aportar un botón de nuevo de este torneo, pero parece que queda positivo, el Yuka puede ganar ese taule para que quede el stop. Ahorita Yuka es su último stop del torneo, si no logra capitalizar este torneo, si no logra capitalizar este torneo, si no logra capitalizar este torneo. Este es el torneo de punto para él, si logra quitar este stock y vemos, lo vemos, este match point. Vemos ahorita a Ed con bastante, bastante momentum, tiene bastante, bastante problema para terminar esta stop, Ed, pero vemos ahorita a Yuka que se trata de salir, vamos a ver si trata de ir por algo a stage, no trata de... Y Yuka puede hacer algo, Ed no se está dejando tocar, la granada, la granada explotó y salió perdiendo en esa situación y Ed gana el torneo, señoras y señores, demostrando. Porque él es mejor que vos, yo soy mejor que vos, yo soy mejor que vos, yo soy mejor que vos, está diciendo el King of Kings, nos mandó a dormir temprano, me mandó a dormir temprano a Yuka en Winners, no perdió ningún set, O sea, no perdió ningún set, ningún set, perdió el juego, pero no perdió el set, muy buen de parte de él, muy buen, ¿cómo se llama? Desempeño y consistencia, la verdad, la consistencia, y la consistencia, y pues con eso cerramos, parece. Desempeño ¡Gracias!